La comunidad está muy contenta, muy contenta porque tenemos la mejor escuela de todo el municipio, con área de recreación, un tanque de agua, los mejores baños, estamos muy felices. Le damos gracias al presidente Juan Orlando Hernández por habernos ayudado en este proyecto ya que nuestros niños recibían clases en una situación de crisis y quiero decirles que ahora ha cambiado la situación. Esta es mi casa, entonces vamos a disfrutar con los chiquitos este centro educativo. Gracias señor presidente.